Bien, pues en este primer ejemplo lo que vemos es un código en el que vamos a generar tres pitidos cortos para generar los tres puntos correspondientes a la letra S, otras tres rayas en este caso correspondientes a la letra O y otros tres puntos a la S, vale, es un mensaje de S o S en código morse, vale, y luego esperamos cinco segundos, vale, cinco mil milisegundos. Bueno, como veis aquí tenemos el código que os he descrito, vale, yo ya he subido el código a la placa, vamos a pasar un momento a la cámara cenital, vale, como veis estoy apretando el botón de reset para que no genere ningún sonido, vale, voy a soltarlo para que lo escuchéis. Bien, pues muchas gracias.